Aña Pérez de Cuellar, Ministra de Vivienda, está con nosotros esta noche aquí en vivo y en directo en el estilo Juliana. Gracias por venir, Ministra. Muchas gracias, Juliana, por la oportunidad. Gracias. Preocupados por esta información que ha recogido nuestro compañero Carlos Viguria, donde están el contrato, básicamente los acuerdos que CEDAPAL firma con este consorcio Miraflores, que se compromete a distribuir 600 camiones y disternas, pero eso es algo que todavía no se sabe si se va a dar o no. Por otro lado, estamos hablando de la publicidad, de llegar a los medios de comunicación, también usar las redes sociales para informar a la gente sobre este corte masivo en 22 de los 43 distritos de Lima, que tampoco se ha hecho. Usted ha reconocido errores de CEDAPAL en cuanto a la comunicación, pero dice que el problema no es haberse adelantado, haberlo dicho antes, sino haberlo dicho mejor. Bueno, yo me ratifico en eso. Yo creo que sí hay que avisar con tiempo a la población para que se puedan tomar las medidas, como familias poder tomar las medidas del caso, pero yo creo que ha habido un problema de comunicación serio en cómo lo han informado, han generado temor, han generado pánico. No es cierto que se va a cortar el agua durante cuatro días en 22 distritos. Hay zonas, hay distritos donde solamente van a ser afectadas ciertas zonas, hay algunos distritos donde sí se va a afectar todo el distrito, pero es caso por caso. En cambio, ha salido una comunicación masiva, que obviamente a todo el mundo le ha generado temor, angustia, y bueno, ha derivado inclusive en especulación de precios de baldes, de bidones de agua, pero sobre todo es que sigue habiendo mucha gente que no entiende qué es lo que está pasando. Yo he conversado con varios dirigentes y me dicen que sus dirigentes les dicen que no es cierto, que esto va a durar 15 días, un mes. Pero eso es responsabilidad de CEDAPAL. Por supuesto que es responsabilidad de CEDAPAL, y es por eso que desde que yo tomé conocimiento de esto el día domingo, entré en comunicación el lunes muy temprano en la mañana, y yo estaba en consejo de ministros. Entonces, mi equipo entró en contacto y en coordinación con el equipo de CEDAPAL, y desde ese día hasta el día de hoy seguimos trabajando con dos fines. Uno, es acompañar y orientar cómo debe ser la comunicación de CEDAPAL, y dos, hemos trabajado los equipos técnicos, es decir, los ingenieros del ministerio, con los ingenieros de CEDAPAL, para que nos expliquen bien cuál es la ruta, en qué consiste el trabajo, y ver si se podían acortar los plazos, sin obviamente poner en riesgo la operación, que es una operación programada. Claro, pero a eso iba, si es una operación programada, y se trata de una obra que ya tiene un año y medio, y que además, digamos, responde a una inversión millonaria de 70 millones de soles. 70 millones. Efectivamente, ¿cómo es posible que CEDAPAL, que es una entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, no les haya comunicado? Porque además, ni siquiera es que CEDAPAL tuvo la iniciativa de decir, a ver, señores, quiero contarles lo siguiente a través de este comunicado. No, SUNAS alerta, porque ya el viernes, todo el mundo hablaba de este corte masivo, lo que pasa es que no había nada oficial. Sábado, domingo, silencio sepulcral, y recién el lunes, a través de un tuit, asumiendo que la mayoría de personas en el Perú usan esta red social, SUNAS le pide a CEDAPAL que por favor informe de lo que ya es un hecho, y CEDAPAL manda un comunicado absolutamente gaseoso, abstracto, diciendo que toda la información la podrán encontrar en tal portal, como si la gente además, que no tiene agua y desagüe, pueda acceder incluso hasta la internet. Es un locurio, es un desconocimiento absoluto de la realidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, yo he conversado con todo el directorio, he conversado con el gerente general, y yo misma estoy indignada hasta el día de hoy, y es por eso que hemos tomado cartas en el asunto, desde el día lunes estamos trabajando con ellos, y mira, te pongo un ejemplo, nosotros en vivienda hemos elaborado estos mapas, tú te das cuenta, Surco sí está afectado completamente, pero todas estas zonas o sectores van a tener el servicio repuesto en 48 horas, pero esta zona, que es la 61A, la va a tener repuesta en 24. Acá te pongo otro ejemplo, la Victoria, solo una parte de la Victoria va a tener afectación, y va a tener el servicio repuesto en 48 horas. Lo que yo les he pedido a CEDAPAL, y lo que les vamos coordinando con CEDAPAL, es que no nos hablen de zonas, que nos hablen de barrios, que nos hablen de calles, porque para CEDAPAL, es un lenguaje técnico, hablan de sectores, pero ni tú ni yo sabemos en qué sector estoy, entonces lo que les hemos pedido es transfiere esto a qué barrio, a qué zona.